Solís, evolución a la carga, atención se viene la primera del Independiente del Valle, balonero dentro Hola, 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 dos, probame Dale ahí, dale ahí Mira que este negro tiene la sandunga y el sabor La salsa y el fútbol lo comanda el negro porque es el color Este es el titan Salsa Urbana en la casa Y esta vez me vengo con José Ayobi ¿Oyo? José Ayobi Viene de un pueblo, muy lindo, espectacular Esmeralda, tierra verde, de donde empezó a jugar Ayobi Este si le pega click, y cuando la coge la sabe definir José Ayobi, que la cancha le pega bien click Tararán, tan, tan, tin, tin, tin Y cuando la coge pues la sabe definir Como un pasito y su visaje Esto fue lo que le traje Rumba pa'l que sabe Que este man le pega suave El Dorado y el Tijuana En Independiente Barcelona lo aclama Tío Que te pise verde en llama Vamos a gozar no siquiera hasta mañana Chévere, chévere Haga lo que le de la gana Coge a su campana que es el que baila a ganar Hoy no llego veterana La rumba esta buena llegó la otra semana Con un pasito y su visaje Vamos a empezar a hacer Esto fue lo que le traje El pasito el pelotero Rumba pa'l que sabe Una saltadita Que este man le pega suave Una cacheteadita Si Siqui, 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 bam bam En la vista hay que ser humilde Llevarse bien con la gente de zona José Lloví es una de esas personas Que su barrio lo que era tamadrona Y tracao turtles no vio nacer tracao Barcelona lo vio crecer tracao En el Dorado le fue muy bien En el Tijuana lo vamos a ver Siqui, 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 bam bam Siqui, 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 bam, bam Oye este es el tita salto urbano en la casa Lo llevo el bombón pa'l mundo Arrechijimo ve No se me diluque, no se, no se me diluque No se me diluque, no se, no se me diluque No se me diluque, no se, no se me diluque No se me diluque, no se me diluque Chévere, que chévere, que chévere Con la barimba Y esto está Hasta la marimba Esmeralda en la casa Orbón en la casa Y de aquí nos vemos el otro medio. Bien vacilado. Rumberines Récord. La familia.